Llegó un nuevo y merecidísimo Día de la Madre Y la tele se sumó al festejo homenajeando a la reina madre del Animal Print La eterna diva Susana Jiménez, doña Por otra parte, Twitter también dijo presente en esta fecha tan especial Y nos regaló un irónico videíto de una mami que alguna vez estuvo en boca de todos Tengo más... ¡Guau! ¡No, no puedo! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rica por...! ¡Ah! 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 ¡Den la conchitumar! Ponelos acá ¡Mecha, mecha! ¿Pero qué pasa? ¿Un milagro de Dios? Yo me llamo Diego Armando Maradona ¡Ay, por favor! ¡Mi amor! Pero ve, yo también te amo Hay cosas que te llegan al alma ¡Ay, qué bonito! Me gustaría que fueras chiquita como esas que vinieron recién Sí, yo pensé en la edad Chicate que metete otra vez en mi pan ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Te amo, está como helada, está temblando ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡No vamos a trabajar! ¡No vamos a trabajar! Pero, bueno, bueno, está bien ¿Y por dónde vas a salir? No tengo idea, mamá ¡Ay! ¿Por dónde entraste? Cuidado el escalón Porque vos te caes siempre, me chamo Lo que pasa es que sonreír en la foto No le queda bien Cuidado el escalón Porque vos te caes siempre, me chamo ¡Qué mala leche vos, eh! Ya me dijeron ¡Ah, ya te lo dijeron! Sí, sí, sí Te amo, mi amor Nos vemos después, sí ¡Chau! ¡Mirado! 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 ¿Quién te dio blanca este entierro? Nunca, en 29 años, nunca había venido La primera vez, que linda La primera vez ¡Ay, mi amor! Amarse el uno al otro ¿Qué le tendré que regalar ahora para el cumpleaños? Un pene de plástico Y además Para seguir en tren de lo que ha dejado este día tan especial para todos los argentinos Vamos a compartir un video muy particular ¿Cuántas veces los árbitros son aquellos que reciben el recuerdo, entre comillas, a su madre? Pero por cobrar cuestiones que los hinchas consideran injustas Vamos a ver lo que grabó Héctor Baldassi, el ex-árbitro Dios le da pan al que no tiene dinero Bueno Tweet de Héctor Baldassi Mi vieja, esa que todos nombraban Hoy saluda a tu mamá ¡Feliz día! ¡Mire! Hola Soy Chicha La mamá del Héctor La coneja Baldassi Durante mucho tiempo Y por el trabajo de mi hijo Fui recordada en todo el país Y arranca la comprensión que tenés Hoy, el día de la madre Les saludo a todas las mamás de los hinchas Que siempre me recordaron ¡Feliz día para las madres! Lo único que nosotros queremos es ser feliz hoy Acá desde Bendita le queremos mandar un beso enorme a la madre preferida de nuestro programa Doña Ana Caputo La mamá de Carmen Barbiel Escuchen, escuchen La reputaza y putas reputas de la S Tu hijo Le pusieron 10, 10, 10, 10 ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¿Pero quién se lo va a creer, Carmen? Que la urista Tu hijo dejando la Que es una gran bailarina Baila mejor Con un pueblo de vieja Gordo Asquerosa Repugnante Jale, pute La reputada Mi puta madre se la parió No lo hagas escuchar a nadie Pero la odio ¡Marrida! ¡Marrida!